La prefecta de Cotopaxi, Silvia Bravo, en compañía de otras autoridades, la mañana de este miércoles presentó la Agenda Cultural de Festividades por los 172 Años de Provincialización, la misma que iniciará desde este fin de semana con el evento denominado Conoce Cotopaxi, que tiene como finalidad que turistas nacionales y extranjeros conozcan la provincia. El fútbol de los niños, de las niñas, de los jóvenes de nuestra provincia, de varias de las parroquias rurales que se han realizado primeramente de forma interna y posteriormente estamos a través de un campeonato interprovincial con varias de las escuelas de las prefecturas. También queremos a ustedes invitarles a varios eventos que se darán en cada uno de los siete cantones a las ferias Conoce Cotopaxi Vive 2023, sexta edición, que como ustedes ya conocen, ya le hemos hecho anteriormente. En cada uno de los siete cantones se realizarán actividades de emprendimiento, culturales, entre otros. Por el presupuesto prorrogado no se realizarán actividades que se ejecutaban en años anteriores. La sesión conmemorativa en la misma que entre otras cosas estaremos realizando ese reconocimiento a personas e instituciones de la provincia de Cotopaxi que han trabajado de una forma muy importante, muy destacada y que es necesario también reconocer y de la misma forma a funcionarios y trabajadores que cumplen 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio dentro de la institución. Posteriormente estaremos también realizando el primero de abril ya a partir de las horas de la mañana, a las ocho de la mañana, la izada a la bandera. Contamos con el apoyo, en este caso, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asentada en la provincia de Cotopaxi, quienes nos colaborarán en el evento cívico patriótico. El 21 de marzo se desarrollará la colocación de la primera piedra para la construcción del Centro de Acogida para la Mujer, obra que se ejecutará en la parroquia Loyal Faro. El 26 de marzo se realizará la sesión conmemorativa donde se entregarán reconocimientos a personas e instituciones de la provincia, mientras que el 1 de abril son varias actividades las que se ejecutarán. La ciudadanía también lo estaremos haciendo de manera virtual para que nos sigan acompañando. Posteriormente, el día de domingo, el 2 de abril, estaremos también en un evento muy importante, estimado compañero viceprefecto, que también se ha coordinado, que es la Feria del Zapallo desde el Cantón Sichos, en el cual la prefectura también está aportando para ser parte de estos números, que es muy importante. Y esta semana, que nos coincide en fin de semana, invitarle a la ciudadanía y también a quienes nos visiten, turistas de otras provincias y si es que están de otros países también, queremos hacer que este fin de semana sea el fin de semana del turismo en la provincia de Cotopaxi. Vamos a articular, hemos conversado ya, hemos tenido conversaciones en este caso con varios de los dueños de quienes son estos emprendedores turísticos, los emperadores, para que exista una promoción dentro de los hoteles, en lo que tiene que ver con los restaurantes. Vamos a hacer también el día viernes en la noche, vamos a hacer una guianza de manera de que se pueda conocer, de que conozcamos. La elección de reina de la provincia es un tema que se encuentra en análisis y hasta la próxima semana tomarán una decisión las autoridades. Para Marca TV, Marcela Taco.